... Entra en esta consellería de presidencia. Entra en esta consellería, desde aquí, desde el servicio de suporte institucional, se transmitirá la propuesta al organismo competente. Toda la ciudadanía se involucre, que nos haga llegar sus propuestas, que tengan en cuenta que esas propuestas no van a caer en saco roto, que las vamos a tener en cuenta y que a través de estas propuestas de ellos, si conseguimos ir ahorrando, al fin y al cabo, será un ahorro de todos, un ahorro del Gobierno. Gracias. 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 Gracias.